saludos soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología cómo ingresar en la bios y al book manager en computadoras de nuevo laptop notebook y desktop bien voy a reiniciar el sistema operativo windows e ingresar a la bio obviamente también le va a funcionar encendiendo el equipo no necesariamente tiene que estar en windows reiniciamos seguidamente voy a presionar la tecla F2 veremos la pantalla en negro y presión F2 y aquí entramos en la bios ahora bien voy a ingresar al book manager cómo lo voy a hacer reinicio y presiono seguidamente la tecla F12 excelente ya ingresé al book manager pero que me permite hacer este puedo iniciar con cualquiera de los dispositivos de almacenamiento que tengan conectado en el computador en este caso yo tengo configurado el windows en una ssd pero también tengo conectado un pendrive bootable aquí lo podemos observar y puedo iniciar a través de él sin modificar la bios como tal vamos a iniciar a través del pendrive bootable en este caso yo lo tengo configurado con un windows 11 un instalador la magia de la cámara rápida iniciando y aquí tenemos el instalador de windows 11 que inicie a través de el pendrive bootable esto ha sido todo gracias por el vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima y y i i i